Hola a todos, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, ustedes saben lo que pasó el 6 de enero, la entrada al Capitolio, fue una farsa total. Y aquí les voy a contar algunas cositas que han venido, sí, siguen, siguen, siguen con su farsa, siguen haciéndole creer al mundo que fue precisamente Donald Trump quien incitó a algunas personas a que entraran al Capitolio el 6 de enero. Y siguen, y siguen, y siguen, y obviamente su objetivo es cuál, pues sacar a Donald Trump de la escena política porque saben que el presidente más tarde que temprano, y eso es una sorpresa que hay, más tarde que temprano volverá a la Casa Blanca. Ahora han cogido a los policías que estaban allá custodiando ese día allí el Capitolio y los han puesto a hablar, a dar un testimonio. Entonces dice la noticia que el ataque al Congreso, el duro testimonio de los policías agredidos por la turba, dice que de partidarios, perdón, de partidarios de Donald Trump pero ustedes saben que no eran partidarios de Donald Trump. Yo no me explico cómo un partidario de Donald Trump llega con megáfono si el que iba a hablar era Donald Trump. Yo no me explico cómo un partidario de Donald Trump llega enmascarado si el que iba a hablar era Donald Trump. Entonces ahí se les está cayendo su farsa. Pero sin embargo el agente Aquilino Gonel acusó a los republicanos de intentar ignorar o destruir la verdad sobre el ataque al Capitolio. Ellos siguen echándonos la culpa, ¿no? Así es como voy a morir. Esto fue lo que pensó el policía Aquilino Gonel cuando el pasado 6 de enero una turba de seguidores no precisamente Donald Trump, vuelvo y repito, el diario obviamente va a decir siempre todo lo contrario, tomó por asalto el Congreso de Estados Unidos. Según relató el martes, visiblemente conmovido a un comité legislativo que investiga estos hechos, Gonel creyó que iba a fallecer aplastado por la multitud. El afrodescendiente Harry Dunn y otro agente de policía del Congreso contó que fue objeto de ataques racistas. Durante el ataque al Capitolio perdieron la vida 5 personas incluyendo un agente de policía. Esto ya se ha desmentido varias veces que las personas que fallecieron, fallecieron fuera del Capitolio. Solamente falleció una persona dentro del Capitolio. Eso ya lo hemos hablado varias veces pero ellos insisten en que fueron 5 personas las que fallecieron ese día dentro de las instalaciones del Capitolio. Falleció una persona y fue fuera del Capitolio. Fue una mujer. Desde entonces, al menos 535 personas que participaron en esa acción han sido detenidas. Aunque hasta ahora los fiscales solo han conseguido unas pocas condenas. Claro. Imagínense. Si han logrado capturar a 530 personas ¿Por qué todas no están condenadas? Pues porque eran de ellos mismos ¿Ellos cómo van a condenar a su misma gente? Claro, algunos partidarios de Trump sí se dejaron contaminar de esta turba y llegaron allá y esos son precisamente los que están condenando a los que sí, de verdad, siguen a Donald Trump. Pero quienes hicieron todo el alboroto hicieron absolutamente todo fueron actores contratados por los demócratas. El ataque dio pie al inicio del segundo procedimiento de impeachment fallido fallido vuelvo y repito fallido contra Donald Trump quien fue acusado por los congresistas de incitar el ataque algo que el exmandatario niega y negamos absolutamente todos en ningún momento les dijo a las personas vayan y ataquen no en ningún momento allá llegaron unas personas que no se sabe de dónde llegaron es que no hay no hay videos de cómo llegaron esas personas y por dónde llegaron porque Donald Trump estaba Donald Trump estaba aquí está el Capitolio y Donald Trump estaba más o menos a dos kilómetros y cuando empezó todo o sea, para caminar dos kilómetros se tardarán a ver cuánto se tardó más o menos unos 10, 15 minutos y cuando medio se dieron cuenta es que esto ya estaba lleno de gente y Donald Trump seguía hablándole a la multitud y ya estaba esto aquí lleno de supuestos partidarios de él o estaban allá o estaban acá definitivamente esto sí fue un montaje ¿no? sin embargo los congresistas Liz Chenin y Adam Kissinger rompieron con la línea de su partido y han tomado parte en la investigación dos personas que se le han torcido a Donald Trump pero ellos cuando suba a Donald Trump nuevamente al poder van a saber que eso no se le hace al titán si los responsables no rinden cuentas por sus actos esto seguirá siendo un cáncer en nuestra república constitucional dijo una de ellas este martes durante el inicio de las audiencias el comité fue conformado después de que el partido republicano rechazara la formación de una comisión independiente similar a la que investigó los ataques del septiembre 11 contra las torres gemelas y el pentágono wow el martes cuatro agentes de policía describieron como fueron golpeados y agredidos por la turba que ingresó en el Capitolio para interrumpir que los congresistas certificaran la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre describió lo ocurrido como un campo de batalla medieval secándose las lágrimas obviamente tienen que ser muy buenos actores el policía contó como al llegar a su casa mantuvo apartada a su esposa debido a la cantidad de químicos irritantes que empapaban su uniforme pregunta ustedes creen que si Donald Trump invita a las personas a un a un a una conferencia que dio las personas iban a llevar químicos irritantes para lastimar a las mismas personas o al mismo Donald Trump totalmente por donde usted lo mire esto fue totalmente orquestado por los demócratas este veterano de la guerra de irak criticó a los republicanos por lo que describió como un impactante intento continuo de ignorar o destruir la verdad sobre lo ocurrido ese día preguntado por cheney sobre las afirmaciones de Trump de que se trataba de una multitud muy amorosa golpe respondió yo aún me estoy recuperando de esos besos y abrazos si esos eran besos y abrazos todos deberíamos ir a casa a hacer lo mismo agregó aunque posteriormente aclaró que no quiso insinuar que nadie fuera a la casa de Trump y se disculpó por el arrebato incitando a la gente que vaya a la casa de Donald Trump a hacerle daño a él el agente Trump por su parte señaló que les dijo a varios de los manifestantes que él había votado por Biden o sea y eso que tiene que ver eso que tiene que ver cuenta mi voto yo no soy nadie les planteo cuando ellos equivocadamente afirmaban que la elección había sido fraudulenta eso disparó un torrente de epítetos raciales una mujer con una camiseta rosada con el lema MAGA las iniciales de hagamos Estados Unidos grande nuevamente gritó y oyeron esto muchachos este votó por Biden increíble eso no tiene nada que ver absolutamente nada que ver los actores que llevó que llevaron los demócratas a tratar nuevamente de desestimar las próximas elecciones de desestimar lo que puede hacer Donald Trump en el 2022 o antes si es que la sorpresa no se viene en unos pocos días ya faltan dos días para que sea agosto esperemos a ver que pasa nos vemos en el próximo video si es la primera vez que ves uno de nuestros videos no olvides suscribirte comentar darle like a la campanita y si ya estás suscrito activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones relacionadas con el tema no solo de Estados Unidos sino del mundo nos vemos en el próximo video gracias por estar acá y chau